Y precisamente Verdemar, ecologistas en acción, ha anunciado que va a llevar ante la Unión Europea este accidente ya que el vertido se ha producido en una zona de especial conservación. Lamentan que desde que empezó el Brexit nadie habla del medioambiente, ni del tráfico de combustible o de los submarinos de propulsión nuclear. Incluso se preguntan qué hubiera pasado en esta zona si el choque se hubiese producido entre un submarino nuclear y un petrolero.